La guerra contra César ¡Otro golpe! ¡Ha impactado! ¡No! 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 ¡El Mejai le ha dado! ¡El Mejai hace sangre! ¡El Chihuahua golpea! ¡El Chihuahua ha atinado! ¡Lo mejor está por venir! ¡El Chihuahua ha atinado! ¡¿Qué es lo quecito le ha atado?! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡Descarga otro! ¡Esta ven le ha dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!